qué pasa chavales bienvenidos un día más al canal como no hoy aquí con el coche detrás pues nada que os digo que toca turbo amigos como sabréis si seguís mi canal ya le he desmontado una vez el turbo porque tuve que cambiar lo que es el núcleo porque fugaba aceite vale lo desmonté volví a montar pero claro cuál fue el problema que la geometría del turbo lo que es la válvula electrónica porque el mío como no lleva pulmón pues no puedes ajustarlo entonces la válvula electrónica hay que ajustarla así que que me toca pues desmontar otra vez el turbo así que venga acompañarme más a desmontarlo como siempre lo primero quitar tapas como veis ya quité lo que son las tapas de arriba esta pieza del filtro tengo que desmontar la zona del filtro en la parte de arriba ya veis que sale con tres patillas más seguro que todos los que me estáis siguiendo ya sabéis de qué os hablo porque ya algo habrás hecho vale ahora tiene tengo por aquí unos tornillos para desmontar llave tors aquí la tengo vamos a ver cuál es exactamente si no me equivoco es una 30 bueno pues la llave que usamos es una tors 25 no es 30 y vamos aflojando aflojamos por aquí un poquito vale pues quitamos por aquí un par de tornillos aquí abajo lleva otro aquí abajo aquí abajo aquí abajo aquí abajo Para estos trabajillos Vosotros usad la llave que mejor os venga Estoy usando esta pero Si tenéis un maletín de caracas Pues perfecto Vale Bueno eso fuera Toca el filtro Filtro fuera Aquí chavales Va la recirculación de los gases Lleva por aquí cuatro tornillitos El mismo diámetro de cinco Así que si la tenéis que cambiar Bueno a mayores tendrías que quitar esta tapa Pero va ubicada aquí Si tenéis que cambiar Os lo recomiendo si no lo habéis hecho Cambiar el filtro El filtro va aquí en esta Aquí lleva como una ventosa Y aquí es donde va el filtro Vale Vamos a continuar Voy a ir quitando estas tapitas Por aquí se quedan a mano Vale ahora vemos que tiene por aquí una chapa Tenemos que meter la mano por debajo Y au Está caliente todavía Y empujar Para que se nos libre Lo que es la chapa Bueno Ha sido algo tonto Lo voy a dejar enfriar un poco Porque está bastante caliente Voy a ir abajo Y voy quitando las chapas que tiene por debajo Aquí arriba ya lo tendría casi todo Me falta aflojar aquí Estes dos tornillos Para retirar este tubo hacia arriba Y luego por aquí atrás Que ya os lo enseño después Va el tubo del aceite Ahí lo tenéis Ese 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 tornillo lo tengo que aflojar Y quitar El latiguillo ese Vale pues venga Vámonos para abajo Muy bien chavales Una vez hemos levantado el coche Nos hemos asegurado Con una burriqueta ahí debajo Pues vamos Vamos A continuar Vale La siguiente Siguiente Operación Será la de aflojar Estos tres tornillos Que tenemos por aquí Uno Dos Tres Y quitamos Esta tapita Bueno también tenemos por aquí Dos Y otros dos Una vez hemos quitado esta tapa Quitamos Esta chapa de atrás Que lleva Dos Y dos Igual Dos y dos Vale una vez quitado esto Ya pasaríamos A retirar por aquí Unos protectores Estos que vemos aquí Tipo aluminio Y casi lo tenemos listo Vale nos vemos ahora Vale Bueno aquí sigo Acabo de quitar el tubo de escape Os voy a enseñar como queda la zona Así que mirad para arriba Vale como veis Ya retiré el Sí Es el filtro Vale ya lo he quitado para afuera Ahora tengo que quitar estas dos abrazaderas Porque este manguito Es el que hace el retorno del aceite Tengo que quitar este tornillo de 13 Y ya por aquí ya estoy Tendría que ir arriba Y quitarte estos tornillos Que ahora os enseño Ah y esto Y esto Importante Quitar la clavija esta del conector Venga vamos para arriba Bueno ya estamos arriba Ya veis Ya veis He quitado ya este tubo Ya quité El latiguillo Ya lo veis ahí abajo Y ahora le echa un poco de afloja todo Porque estos tornillos Están un poco duros Vale Ahí lo veis Si vais a desmontar esta pieza Recordad que esto lleva una llave especial Veis que 3 4 6 8 10 Esto tiene 12 lados Pero es una llave especial Aquí No da ninguna referencia Solo dice El número Es un número Número 12 Así enfoca No llega a enfocar Es una 12 Vale Así que si desmontáis el turbo Acordaos Que sin esta llave Nanay